Espera, 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 quiero leer esto, se pasó y lo quiero leer Ay, me ilusionó, esa ilusionada que me metió ¿Por qué me ilusiona así de feo a caramba? Gracias Saludos desde Puerto Rico, saludos para ti Venezuela, hola Venezuela, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias Muchas gracias por todos los regalitos que me envían Ay, ese corazoncito tan lindo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te has enamorado? Obvio, todo el mundo se ha enamorado, así sea una vez en la vida Una vez Hola, ¿cómo estás? Este, no ¿Te gustan los animales? Claro Mi animal favorito es el perro El perro de cuatro patas El perro de cuatro patas es mi animal favorito El de cuatro patitas El de cuatro patitas Cuando yo hago así Es como decir gracias, ¿ok? Saludos desde Costa Rica, saludos De donde sos, Colombia Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, César Hola, 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 hola a todos Me llamo ¡Qué lindo! Gracias Me encanta ese conejito ¿Qué es? ¿Un conejito? Gracias Ay, qué lindo Gracias, gracias Me encanta ese perrito No, es que no lo mire bien Pasó muy rápido, Andrés Uy, padre, yo no alcanzo ni a mirarlo Es lo de él Es que pasó muy rápido, en serio Pero muchas gracias En plural, ¿no? A todos El besito es para todos Y el corazoncito es para todos Soy gay ¿Y qué tiene de malo? No le veo No le veo Que tenga de malo No tiene nada de malo Muchas gracias Son Son Supuestamente Quedaban futsias Es que no se ven Supuestamente son futsias Pero De tanto De cada vez que tú te cepillas Muchas gracias De cada vez que tú te cepillas El color va mermando Entonces están como rosaditos Ahorita uno de mis colores favoritos Es el rosado Y así se pone Cada vez que dijo Yo dije ¿Pero qué pasó? ¿Quieres ser mi amiga? Claro ¿Por qué no? Yo dije ¿Qué pasó, marica? Me paralicé ¿Conoces Medellín? No ¿Bailas? Sí Si has visto mi video Bailando Yo es que soplándole Si has visto mi video Bailando Chimba, ¿no? Chimba Te amo Te amo ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Este Mi color favorito Es el rosado El negro El negro, el rosado Y el rojo Son mis tres colores favoritos Ahora Saludos desde Estados Unidos Saludos ¿Cómo así? Se mueren viéndolos ¿Ya vieron mis videos? ¿Qué tal mis videos? ¿Qué tal mis videos? ¿Chimba o no chimba? Me enamoré de ti Saludos desde París, Francia Saludos desde Colombia Hola, mija Hola, mijo ¿Cómo estás? ¿Rodolfo o Petro? Petro Petro Es que Rodolfo Parse, no te entiendo Yo no No, no hablo coreano Yo no hablo coreano, amor Si acaso apenas Cuando se encuentro Then Tu Tu